Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que tu bolsillo. En el día de la primavera te dejaron el culo como una flor. Se gastaron 15 millones en un concierto de Nicky Nicole. Ay, 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 me ahogo con mi rabia. Bueno, anécdotas perónicas 8, creo. Acá entra todo, cosas de adoctrinamiento, cosas de salud, anécdotas con políticos. Arrancamos. Soy de Funes, una ciudad vecina de Rosario. Y el año pasado andando en bicicleta, me caí y me quebré el brazo. Los dos huesos se partieron y se movieron del lugar. Al ir al dispensario de urgencia, las enfermeras se asustaron y no me querían atender. Cuando me atienden, lo único que pudieron hacer fue cortar una caja de fantoches y envolverme el brazo con el cartón. Después de una hora, llegué a Rosario y pudieron atenderme bien. Se cagaron de risa la negría que me hicieron en el dispensario. Qué miseria, chico. Qué miseria. Mi amiga se recibió de médica y tuvo que hacer las pasantías en un hospital público de Rosario, el Centenario. Un día llega llorando y nos cuenta que había llegado un hombre con la pierna fracturada, una fractura expuesta. Y bueno, obviamente se iba a hacer atender. Justo ese día jugaba la selección argentina. Estaba jugando el Mundial de Fútbol de 2018. Y el médico no lo atendió hasta que termine el partido. Cuando terminó el partido, fueron a operarlo y este hombre había perdido tanta sangre que la operación se complicó y terminó falleciendo. Mi amiga quedó completamente indignada. Y por cuestiones burocracias ni siquiera dejaron que ella lo atienda. Soy docente, relativamente nuevo. Hace un par de años, en una de las jornadas docentes, uno de los temas a tratar era sobre el estado de las aulas. Tres profesores se quejaban de que las aulas debían ser repintadas y los bancos arreglados, ya que cada vez habían menos. Después de su exposición, el resto, casi siete profesoras, feministas, compañero verde, visible, le llevaron a contra diciendo Las paredes son una forma de expresión de los chicos. Si las pintas, los estás reprimiendo. Una bol*** más grande que una casa. Che, pará. Tengo que hablarte de One Xbet. El casino no es un lugar donde nada más probas tu suerte a ver si te haces unos pesos. También es divertirse, arriesgar, demostrar que sos mejor que el otro. No hay nada más satisfactorio que ganar. Por eso, si ve a la gente izquierda, siempre está tan amargada. One Xbet le da sentido a las cosas. ¿Qué te importa vos un partido entre dos equipos yanquis que ni conoces? Ahora, te llegas a meter dos pesos a alguno de esos dos y vivís ese partido como si fuera la final del mundo. One Xbet es la empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casinos y tragamonedas. Tienen tremenda variedad de tragamonedas y raspadores. No tenés límite de ganancia y tenés un montón de formas de retirar la plata. En la descripción y el comentario fijado te dejo mi código promocional LARCITO para que lo cambies por el bono de bienvenida. Te pueden dar hasta 390 euros y 30 tiradas gratis en tu primera jugada, que es el doble que si no usarás el código. Te repito, el código está en la descripción y el comentario fijado. Y sí, tengo el mismo sponsor que la Copa Africana de Naciones. Una vuelta andaba corriendo re fuerte y me terminé reventando la rodilla en el asfalto. Tenía la rodilla abierta y me chorreaba la sangre. Nos fuimos a un hospital de acá de Benavides y mientras les manchaba el piso con sangre me tuvieron esperando unos 40 minutos, que viendo las otras anécdotas no fue mucho tiempo. Al rato entró una mujer llorando con un bebé diciendo re desesperada que el hijo no podía respirar. La recepcionista la miró y con una paja tremenda le dijo DNI por favor, la hicieron esperar también. Espero que el hijo esté bien. Como no voy a hacer ningún video sobre adoctrinamiento mostrando las cosas que me mandan, aprovecho y muestro esto. En el libro dice ¿Por qué los hombres y las mujeres no gozan del ejercicio de sus derechos por igual? Ya dando a entender que eso es así. No se puede discutir. Pero te vas a las opciones y se pone mejor. A. ¿Por qué las mujeres no quieren ejercer sus derechos? B. ¿Por qué los hombres no reconocen los derechos de las mujeres? C. ¿Por qué son sociedades patriarcales donde se asignan al varón el ejercicio de sus derechos y se relega a la mujer? D. Porque la constitución aún no otorga derechos de la mujer. Tranquila la escuela, por suerte. Esta elijo no creerla, pero la cuento porque es muy graciosa. Hospital Thompson de Buenos Aires. Voy al médico porque soy diabético. Millonario según la jefa. Y me dolía el pie derecho. Me atiende, después de 8 horas esperando, me dice Hay que cortar. Como te imaginarías, salí corriendo del lugar. Fui a otro hospital mejor, el Eva Perón de San Martín. Y me veo el traumatólogo de guardia. Me mandó una placa y resulta que dormí mal. Mucho hielo e ibuprofeno. Nada más. Hoy tengo los dos pies. Esta la agrego yo. Mientras tenemos 50% de pobreza e inflación llegando al 100% y la inestabilidad cambiaria y crisis en general, el gobierno se reunió con Panini y Kiosqueros por faltante de figuritas. Y lo peor, no pudieron llegar a un acuerdo. Anecdota de tercero de secundaria. Estábamos en el salón cuando entró la preceptora y nos dice que desde el gobierno les dieron un test para cada grado y que era obligatorio hacerlo. Había una parte que decía en qué el gobierno debería poner más presupuesto en la escuela. La mayoría de los estudiantes votó por ayudar a los estudiantes a elegir una carrera y orientación y experiencia en trabajo. Lo terminamos y al mes siguiente dijeron que ESI, educación sexual integral, salió ganadora. Rarísimo porque nadie lo había mencionado y cuando preguntamos por qué ESI ganó en la encuesta, el director dijo que si ganaba ESI le daban más plata a la escuela. Posdata, en todo el año nunca tuvimos ESI. Esta democracia no sirve. Así que, si te chorean el voto hasta en una encuesta boluda de la escuela, acórdate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a todos los Patreon y a todos los que oran cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Chau.